Y esta semana nos hemos venido a los arribes del Duero. Estamos en Fermoselle, a frío, es tiempo de aceituna. Y es tiempo de aceite. ¡Suscríbete al canal! 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 a lo mejor 30, en otro a lo mejor hay 6, en otro, son cosas familiares como aquel que dicen más que otra cosa. Luego todo esto, ¿se queda en casa, la cooperativa? Sí, ahora se tira, se lleva a casa con unas máquinas que tenemos, las limpiamos ahora con aire, antes tirábamos unas mantas, por ejemplo aquí, poníamos unas mantas por aquí para abajo, las soltábamos allí y cuando llegaban aquí llegaban limpias y la hoja se quedaba por ahí. Ahora ya hemos avanzado un poco más y tenemos unas máquinas de aire. Porque yo la que tengo, por ejemplo, me la construyo y va fenomenal, la hechas, es como una cascada, la tira se hace una cascada, el aire le pasa por debajo y la hoja la lleva y la aceituna queda por abajo y queda limpia. Ya hemos avanzado. Bueno, antes de llegar aquí, preparar toda la maquinaria que la tenías, bueno, perfecta. ¿Cuándo empezáis a poner a punto toda la herramienta? Pues hombre, yo por ejemplo he empezado 15 días antes mirar la máquina, si hace falta aceite, si le hace falta, en fin, que arranque, que funcione, ¿no? Es imprescindible hacerlo. Si no vas, llegas el día y vas a tirar aquí y dices, coño, ahora no me funciona. Hemos visto que tienes dos máquinas, ¿antes variabais? Antes variábamos, sí. Antes llevábamos unos palos tamaños de 50 o 60 centímetros y pum, 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 le dábamos, subíamos al olivo y pim, pam, y pim, pam. Ahora ya hemos avanzado algo más. Ya llevamos una máquina y damos. Y antes, para repasar, pues se repasaba con unas varas largas. Yo, por ejemplo, este año, pues tengo la suerte de tener esa otra, que es con un abanico y va muy bien, trabaja muy bien. ¿Cuánto tardáis más o menos en variar un olivo? Dependerá un poco también del tamaño, pero... Sí, del tamaño, por ejemplo, este que tenemos abajo ahí, este, pues a lo mejor me lleva 10 o 15 minutos. Pero vamos, estáis muy entretenidos. Sí, 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 sí. Entretenido, vamos, no falta. Aquí entretenimiento no falta. Te lías con uno, pum, 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 después terminas de aquel, recoges, vuelves a tirar las redes al siguiente. Si están en línea, pues pasas de unos a los otros. Pero aquí, como las sembraban los olivos, tiraban la gorra, haciendo así, la tiraban para atrás y donde caía lo ponían, pues. Pero ahora ya vamos, las plantaciones nuevas que hacemos ya las hacemos en línea. Entonces de unos olivos vas pasando a los otros y va un fenómeno. ¿Tardáis más en colocar que en recoger? Sí, 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 sí. Ahora sí. Luego vemos que tienes ahí los palos para que no se vayan las aceitunas. Aquí es que como es todo bancales, tiene que ser así para que no se vayan. Sí, 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 sí. Hombre, si fuera ya no nos hace falta. Pero al tener la pendiente que tienes, si dejamos esto sin poner los palos esos, pues se nos va toda la aceituna. Y la tenemos que pañar a dedo. Como antes se pañaba casi toda la del suelo, se pañaba a dedo. Se decía, a uñate, se decía, ¿sabes? Y se cogía, bueno, ahora no, ahora ya pasamos del rollo ese y no cogemos del suelo ninguna. Hay una gente que coja alguna, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo soy del suelo. Si me para, coge la del suelo, no hago nada. Y a la hora de moverse, porque aquí en la finca que estamos se entra bien, tiene buenos accesos y demás. Pero cuando nos metemos ahí en los arrios profundos, ¿cómo se llega? Muy mal, muy mal, muy mal. Ahí ya, lo que pasa que el campo, ¿sabes qué pasa? Que está el campo bastante perdido. Y de unos vecinos a los otros, pues, entre comillas, nos dejamos pasar. Otros a lo mejor te ponen la escopeta y nos dejan pasar, ¿no? Pero normalmente yo, por ejemplo, tengo una finca ahí que pasa. Bueno, pues que pasa. ¿No sabes? A mí no me importa. Yo también paso a lo mejor por la de otro. ¿No sabes? Entonces, nos cedemos un poco el paso para los otros, si no, había que ir con mulas. Y lo que son arribes, arribes, lo que son arribes del Tormes o del Duero, no se coja así. No se coge porque eso ya es tercer mundista. Hay que andar con mulas, porque para ahí no entran ni un vehículo. Nada, ni los tractores. Nada, no, no, no. Ahí tiene que ser con mulas. Todo mula, un burro o un helicóptero. Un helicóptero. Y avanzamos, ¿sabes? Pero no, para ahí no se puede. Para ahí ya, además, están perdidos, están llenos de escobas. En fin, no. Alguno que otro coja alguna, pero nada. O sea, que esto es muy sacrificado y además con el frío que pela cuando se viene. Y este año tenemos suerte, que este año de momento se va aguantando. Pero ha habido veces que estás pañando aceituna y tienes que tener una lumbre hecha porque no aguantan las manos. Y ahora tenemos que dar mucho cuidado con estos del parque y de la Soprona, que no nos dejan casi ni calentarnos las manos. Es un fastidio. A pasar frío. Bueno, pues aquí no se sabe lo que puede pasar. Este año, ya te digo, este año estamos muy bien porque ya ves el día que hace. Aunque no calentar solo hace un día maravilloso, hace un día que no hace frío. ¿Cuánta aceituna más o menos apañaréis? Pues en la cooperativa lo mismo, andarán pa' 300 o 300.000 kilos o pa' allá. Este año, el año pasado me parece que fueron algo más. No sabes. Se han llegado a coger casi hasta 600.000 kilos. Se han llegado a coger. ¿Cuánta aceituna aquí en la zona de los ríos? En cuanto le caen cuatro gotas de agua, oye, revive. Y se pone la aceituna gordísima y se... Vamos, para mí es una planta, pero sacrificada al tope. Coge unas aceitunas y cuéntanos a ver cómo están. Para que las conozcamos un poco más. Estas, bueno, están bien. Esta tiene, no ves, mira, esta. Si lo ves aquí tiene bicho. No sabes. Y yo tengo poco. Hay algunas que tienen todos los olivos bichos, no sabes. Es una larva, que la pica la mosca. Y le entra yo, de todas formas, los tengo algo tratados. Hay gente que no los trata nada, pero bueno, yo los trato, le doy hermanos. Y alguna, es difícil, ¿no? Están un poco arrugadas, que casi es lo bueno que estén mejor que no una aceituna gorda, lisa. Que la gorda y lisa, esa, es mejor la aceituna tirando delgada y así, da más aceite. Variedad. Que la gorda. Esta es la... La... Joder, ahora no me acuerdo. La... Joder, ahora sale. La manzanilla alcacereña. Es esta, esto. Vamos, yo pienso que hay alguna variedad más. Pienso que toda no es la manzanilla alcacereña. Pienso que hay alguna variedad más, porque yo me fijo en los olivos y hay algunos que tienen la hoja de una manera y otros de otra. Y la aceituna mismo en sí, hay unos que tienen una aceituna y otros tienen otra. Y la manzanilla alcacereña se supone que es más para agua, para las que comemos en los bares. Y además después vale para aceite, rinde menos que la arlequina o que las rojiblancas esas o la cornicabra, rinde mucho menos. Pero bueno, después sale un aceite, pues bastante bueno. O sea, sale un aceite muy bueno. He leído por ahí que el aceite farmacereña es la mejor del mundo. Yo pienso que sí. Y la más limpia que entra en la almazara también, porque la limpiamos a mano. La limpiáis a mano. La limpiamos a mano, además ya veréis cómo la limpiamos. La limpiamos a mano y es que en otros sitios son ya industrias. Ya tienen máquinas para airearlas. Entonces, todos los pincilletes, yo no sé si veríamos alguno. Mira, ves, esto, cuando se queda una aceituna aquí así enganchada, así, viene la aceituna así enganchada. Esto lo llamamos pincillete aquí. Entonces, la máquina industrial te coge esto y si es muy grande, sí, pero si es así de pequeño, ya no lo lleva. Ya se cae para abajo y ya queda en la aceituna. Y esa ya entra para hacer aceite. Y aquí no, aquí todo eso se quita. Hasta la hoja más pequeña que puedes ver. Mira, esta es la máquina que la construyo y si verás, cae aquí una rampa, una rampa bien. Y después aquí hace como especie de una catarata, que es entre la catarata y esto, es donde sale el aire. Y es donde las hojas vuelan para allá y la aceituna que hay, como tiene tanta pendiente, cae hacia abajo. Entonces, no la deja salir para arriba. Hasta que le busquemos la inclinación, ¿sabes? Pero ahora, y ahora ya veréis cómo va. Esto va por aire, una turbina de aire. Y ahora dejamos caer la aceituna. Cuidado, quita de ahí. Dejamos caer la aceituna, ¿ves? Poco a poco, porque no es una industrial, pero, y verás cómo sale por aquel lado la soja. ¿No ves? ¿Ves cómo sale la hoja? Sale la hoja lanzada. Sale lanzada. Y ahora, una vez que se termina el este, le doy aquí al chisme. Y verás como el movimiento de la rejilla, en el movimiento de la rejilla nos sentamos aquí y todos los palos, como este, se quitan, se van pasando poco a poco. Y mira, ¿ves? Esta hoja que tiene la aceituna, pues se le quita. Todo lo más limpio posible, ¿ves? Esta hoja, igual, se le quita. Y se le va pasando. Y se va mirando, ¿ves? Estos son los pincilletes que llamamos. Nosotros aquí. Y toda la hoja tiene que ir limpia. ¿Ves? Otro pincillete. Todo, todo, todo. Aquí otro. ¿Ves? Y se va pasando. Y va pasando. Todos los que vean. Aquí hay otro. ¿Ves? Y van pasando. Y vas tirando, aquí hay otro. Pues todos los vas quitando para que sea lo más limpio posible. Y va cayendo. Y va cayendo. Y ahí al resto tiene que caer lo más limpio posible. Las pequeñas o las aplastadas entre las rejillas que caen para abajo. ¿Ves? Se van cayendo. Y casi como una seleccionadora. De la aceituna. A ver, ¿eh? Va cayendo. Y ya queda ahí. Nos hemos vareado. Nos hemos llevado la aceituna a casa, la hemos limpiado y ahora estamos a la puerta de la cooperativa. Sí. La Virgen de la Bandera, aquí en Fermoselle. Porque además eres vicepresidente de la cooperativa. Eso parece. Cuéntanos, ¿qué recorrido hace la aceituna una vez que llegáis con ella aquí? Pues se lleva la báscula, se pesa, después se tira en una tolva allá arriba que veréis allá arriba y ahí se eso y después por un sinfín va la alimentación a otra tolva y de la tolva ya cae una alimentación para el martillo, vamos, para el molino. Y en el molino ya se muele, se pasa por un tubo a la batidora, de la batidora pasa al decante y del decante a la centrifugadora y de la centrifugadora ya cae y ya va directa a la cuba. Y ahí se deja decantar hasta el verano, que decanta por su peso. Tenéis anotado cuánto va trayendo cada uno de los socios. Sí, sí, sí. Pues exactamente no te lo sé decir, porque es que está hasta el número 800, pero de los 800 faltan bastantes. No sé, a lo mejor habrá unos 400, digo yo. Sí, hay más de la cooperativa del aceite que del vino. Del vino somos pocos. Ya no meten mucho vino aquí, mucha suda la gente. Ahora de aceite sí, de aceite se mete bastante. Luego, una vez que está en el verano, que ya he decantado bien, que ya está clarita, embotelláis y os lo vais llevando cada uno. Sí, se embotella, se almacena y después se le llama a los socios a hacer el porcentaje, a ver a cómo ha salido, para saber cómo hay que repartir. Según todos los años no sale igual. Bueno, de momento va saliendo bien, no es que sea un grande rendimiento, el año pasado salió casi a un 13. Y después, pues cada socio, pues, referente a los kilos, se lleva los litros de aceite que le corresponde, ¿no sabes? Entonces se las lleva y aquí no queremos tener ningún almacén de aceite, porque antes la teníamos y teníamos problemas. Y ahora no queremos tener de eso, porque cada uno que la venda o que haga con ella la hubiera. Lo que te iba a preguntar, ¿la venta se hace a nivel cooperativa o a nivel particular? Antes se hacía a nivel, la cooperativa se quedaba con un 30% de cada socio aquí y se vendía. Lo que pasa es que después la gente la subía para su casa, pues oye, al que le salía para venderla la vendía. Pero veíamos que no se estaban haciendo competencia, ¿no sabéis? En vez de regirse a los precios de la cooperativa, pues cada uno la vendía como le parecía. Entonces, claro, llegaba aquí la gente y nos decía, ¿cómo es el aceite? Pues nosotros, por ejemplo, la tenemos a 23,70. Y dice, no, me voy para allá arriba que me la dan a 20. Pero cómo estás en contra de tu entidad, ¿no? Entonces, pues decidimos, mira, se quita de aquí el aceite y cada uno que la venda como le dé la gama. Y ahora anda sobre 20 euros, por ahí la están vendiendo. Así que, y es lo que hay. ¿A dónde llega este aceite? Porque más o menos... Pues no lo sé decir, yo... llega a muchos sitios. Lo que pasa es que yo creo que había que potenciarla más y sacar más fuera de ella, ¿no sabéis? Pues, pero yo creo que llega a muchos sitios. Ya a Barcelona, estaba en Barcelona y en muchos supermercados por ahí me han dicho que lo han visto. A Bilbao, a Andalucía, la llevan para muchos sitios. ¿De cuántos litros se podría estar hablando a nivel de cooperativa que salen? ¿Un año y medio? Pues, no sé, 20 y tantos mil litros o 50, no, 50 mil litros o algo así. Mi padre que fue el año pasado, 50 y pico mil litros. O sea, que sí, son cantidades importantes. Bueno. Relativamente, ¿no? Relativamente, eso. Pero bueno. ¿Qué destacarías de ese aceite? Pues que yo, a mí me gusta mucho porque deja muy buen paladar y después a la hora de freír los alimentos, cuando fríes un, digamos, un filete, no se da nunca terminada el aceite. Fríes uno, fríes otro, fríes otro y no se da terminada el aceite esta. No sé, no es como otros aceites a lo mejor que fríes un filete o dos y dices, parece ya agua, ya no me fríe, me cuece. Esta, fríes una, dos, tres, cuatro, las veces que quieras y no se da acabada el aceite. Eso sí, el aceite que tenéis aquí solo es virgen extra. Solo, sí, sí, sí. Es muy, yo para mí, como decíamos, la mejor del mundo, la de aquí. Y además en ensalada, que es cuando se ven las aceites buenas, en crudo, cuando componen las ensaladas, yo tengo clientes que dicen, es que es maravillosa, es buenísima. Dicen, cuando pruebas esta y después ya echas de otra porque no tienes, dicen, ya casi no te gustan las ensaladas. Y hay mucha gente que solo la usa para eso, para ensaladas, ¿sabes? No la usa para freír ni nada. Dicen, para freír, como no se saca tanto paladar ni tanto gusto, pues cojo de otra más barata. Y para las ensaladas uso de esta, ¿sabes? Y es muy buena. Pues nos vamos a quedar con eso, José María. Vale. Con que es muy buena. Sí, sí. Y que de momento decimos que es la mejor del mundo y si no que vengan y nos lo plantean. Que vengan a comprobarlo, sí, sí. Muchas gracias por todo. Y desde aquí, desde la Cooperativa Virgen de la Bandera de Fermoselle, nos despedimos. Del que ha sido el primer programa del año. Volvemos, como siempre, con más provincia dentro de siete días. Disfruten de la semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!